Salió Linda Larreo Gracias a ti Oye, agradecele al DJ, a los chicos que pusieron el trago, las luces, a los enormes traga fuego, la chica del pole dance Oye, qué producción y al toque, ¿no? ¿De dónde conoces a tanta gente? No los conozco ¿Cómo? No los conozco En estas fechas y en Año Nuevo hay un montón de huérfanos de fiestas que están buscando un lugar Así que publiqué en redes y vinieron O sea que nunca los habías visto en persona No, y no los reconocería en la calle, a menos de que estén disfrazados de jirafa o de pasto Qué buen disfraz Qué buen disfraz Creo que se ha quedado dormido por ahí en el jardín Yo sí ya estoy bien cansado ¿Vas a estar bien? Acuérdate que mañana, o sea, hoy, tenemos una sesión de fotos Sí, sí, me meto un duchazo y estoy conmigo Bueno, te dejo para que descanses, ¿ya? Beso Mucho ¿Aló? Cris, al fin contestas, ¿dónde estás? En mi cama, ¿por? ¿En tu cama? ¿Te olvidaste que hoy es la sesión? Te estamos esperando, vente al toque, por favor ¿La sesión? Sí, mándame la ubicación y voy enseguida Apúrate, si quieres hacer las fotos, ven ya No, 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 que no llamen a otro fotógrafo ¿Cuál fotógrafo? La clienta quiere tomar fotos con su celular ¿Qué? No, eso es un pecado, voy enseguida, ahí voy ya, espérenme, estoy yendo, ahí voy Cris, por fin llegas, ¿ya haces vestido así? Me acabo de despertar, apenas te fuiste anoche cayó muerto sobre la cama ¿Y vas a poder trabajar así con resaca? Ahorita se me pasa Ven, vamos y te la voy, ¿ya? Así que tú eres el famoso fotógrafo Señora Escajadillo, le presento a Cristóbal Montalbán Señora Escajadillo, mucho gusto Un minuto más y tomaba la foto con mi celular Mil disculpas por la tardanza, de verdad Pero verá que valió la pena la espera Me gusta tu arrogancia Y también tu atuendo, es muy apropiado para la ocasión Ya que estamos todos, ¿pasamos? ¿Estamos todos? ¿No hay más modelos? Están adentro, síganme Oye, no me ha dicho nada ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo que nada? Ayer te expliqué todo con lujo de detalles ¿Ayer? Es que no me acuerdo, después del cuarto o quinto trabajo Dios mío, ya vas a ver, ven Bienvenidos Aquí están tus modelos Máscaras Así es Para mi próximo libro, Máscaras del Mundo Andino Necesito que tomes fotos de toda mi colección ¿De máscaras? No, de zapatos Obvio, pues chiquilla A lo largo de todos mis viajes he ido recolectando Estas piezas de expresión artística ¿Y ahora quiere editar un libro? Tiene una colección maravillosa, señora Escajadillo Estaba pensando, quizá Podríamos incluir un texto con cada foto Puede ser algo sobre la cultura de donde proviene cada máscara O una anécdota de sus viajes O quizá hasta una poesía de su propia inspiración Este chico sí me entiende ¿Cómo adivinaste que escribo poesía? Bueno, el talento se reconoce Y tiene la sensibilidad flor de piel Definitivamente no me he equivocado al contratarte Desde ya te quiero para mi próximo libro, Garrapatas Urbanas ¿Se venderá como pan caliente? No, yo no vendo mis obras Yo solamente edito para mis amigos Ahora que veo que eres un artista con la cámara Te dejo para que des rienda suelta a tu inspiración Muchas gracias Sobón Eres un sobón ¿Se fue encantada o no? Pues sí ¿No se va a entrometer en nuestro trabajo? Pues también Pero eso no te quita los sobón Encantador, Ana Lucía ¿Empezamos? Sí, pero no entiendo qué vamos a hacer con todas estas máscaras Podemos empezar... Jugando Ya, me encanta jugar Jugaremos Muévete luz verde Eso Ahí está, perfecto Ahí está Pero Quédate quieta, Ana Lucía Así Así, pero quieta Ahí está Eso Así Ahora sáquelo un poquito Eso Ahí está Pero... Estás loca Esta me pone triste Siento que me derrito Necesito un abrazo Ya, no te derritas Ahorita te voy a dar un abrazo Buenazo ¿Con cuál seguimos? ¿Y esa? Esa es del baile de los negritos ¿De los negritos? ¿Y cómo se baila? ¿Así? Ya, no te burles Ay, ay, ay Ok Pero, ¿por qué te molestas? No me molesto Solo no me gusta que te burles De algo que no conoces Pero era una... Vamos a tomarnos un descanso Voy a ir por un café Pero solo estaba bromeando Yo pensé que así se bailaba Parece que estuvo buena La fiesta anoche Sí, se salió a control Algunos le pasaron la voz a otros Y al final Todos los huérfanos de fiesta Terminaron acá Sí, así veo Por poco destruyen la casa ¿Dónde está Claudio Que no colabora? No sé No lo veo desde ayer Algo mencionaron Francesca y mi papá Pero la verdad No entendí mucho Yo lo vi en la comisaría Ya en un rato regreso ¿En la comisaría? Debe haber estado buena Su fiesta Su fiesta